A 15 meses del sismo del 19 de septiembre, fue colocada la primera piedra para la reconstrucción del edificio 1C colapsado en el multifamiliar Tlalpan, en donde murieron 9 personas. El nuevo edificio, que contará con 6 niveles y albergará 40 departamentos de 44 metros cuadrados cada uno, se pagará con recursos del Fondo de Reconstrucción y las obras serán supervisadas por el Instituto de Vivienda INVI. CDMX con la presencia de al menos 50 personas y del comisionado de reconstrucción, César Cravioto, los representantes de la constructora colocaron la primera piedra de la obra. Después se llevó a cabo una misa en donde un sacerdote dio la bendición a este inmueble que se convirtió en el símbolo de los damnificados de la Ciudad de México. Por su parte, Cravioto aseguró que las personas que lo perdieron todo, regresarán a sus hogares. Además, informó que revisarán los contratos de la administración pesada y si hay alguna irregularidad apoyarán a los ciudadanos. A la vez de Twitter, los damnificados unidos expresaron su sentir ante la colocación de la primera piedra. La reconstrucción del edificio 1C del multifamiliar de Tlalpán es un logro de la lucha de todas y todos. Se levantará más fuerte y más firme por el amor de las y los damnificados. Estamos de pie, en julio pasado, comenzó la reconstrucción de los otros nueve edificios que conforman el multifamiliar. Sin embargo, varios vecinos han señalado irregularidades en los trabajos, así como la poca información recibida por parte de las constructoras. Reconstrucción se prolongará hasta 202 CDEX El costo inicial de los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre, ascenderá a 7.000 millones de pesos aproximadamente y se prolongarán hasta 2020, estimó ayer su jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Al presentar el programa de reconstrucción, ratificó que su administración no reedificará mansiones de 20 millones de pesos y que su proyecto se basa en la igualdad y equidad, por lo que solamente se financiará la rehabilitación de viviendas de 65 metros cuadrados sin costo para las familias. Presentan 13 proyectos de reconstrucción Un paquete para reconstruir 13 inmuebles fue proyectado en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino, bajo el esquema de redensificación, un día después de la presentación del Plan Integral de Reconstrucción del Gobierno Actual, en el que se apoyó ese sistema, porque solamente se financiará a las viviendas de 65 metros cuadrados. En Cuauhtémoc se ubican tres inmuebles de ese conjunto, dos en Coyoacán y otro en Iztapalapa, Paseo de las Galias Nº 27, Colonia Lomas Estrella, donde el anterior jefe de gobierno, José Ramón Amieva, asistió al inicio de las obras. Las autorizaciones están firmadas por quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, se publicaron 12 días después de que dejó dicho cargo y los documentos se basan en la anterior ley de reconstrucción. Gracias por ver el video.